¡Cuántos de júbilo! ¿Cuántos pueden danza? Su palabra dice No lo es con ejército No lo es con fuerza ¡Aleluya! Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu ¡No lo es con ejército! No lo es con ejército No lo es con fuerza ¡Es con su espíritu! Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu Diga el débil Diga el pobre Diga el triste Por la sangre de Jesús Diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rico soy Diga el triste Alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Digo Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré No lo es con ejército No lo es con ejército No lo es con fuerza Es con su espíritu Es con su espíritu Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu No lo es con ejército No lo es con ejército Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu Por eso decimos Y diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Diga el pobre Diga el triste Por la sangre de Jesús Diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rico soy Diga el triste Alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré ¿Quién te creeré? ¿Cuántos pencerones hay aquí en ese lugar? ¡Gritos del fútbol! Digan temi, fuerte soy Digan pobre, rico soy Digan triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús Digan débil, fuerte soy Digan pobre, rico soy Digan triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré Yo venceré Con su Espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su Espíritu Yo venceré ¡Gritos del fútbol! 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 ¡Gracias!